María es madre de Dios que perdona, que da el perdón, y por eso podemos decir que es madre del perdón. El que no sabe perdonar no ha conocido todavía la primitud del amor, y sólo quien ama de verdad es capaz de llegar a perdonar, olvidando la ofensa recibida. A los pies de la cruz, María vio a su hijo ofrecerse totalmente a sí mismo, y así dar testimonio de lo que significa amar como Dios ama. En aquel momento, escuchó a Jesús pronunciar palabras que probablemente nacían de lo que ella misma le había enseñado desde niño. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Hoy en día, en un mundo lleno de injusticias y falta de calidad, nosotros cristianos comprometidos, hijos de María, estamos llamados a hacer contradicción en nuestro entorno particular, llamados a vivir la misericordia y el perdón. No pocas veces escuchamos o vivimos esta dinámica de responder a una injusticia con otra injusticia. Ella nos aleja más de la verdadera libertad que es vivir en la calidad. María, nosotros debemos mostrar ese amor que el Señor nos mostró en la cruz, un amor sin límite, dispuesto a perdonar a todo aquel que pueda hacernos daño. Recordemos las palabras del Señor, aménse los unos a los otros como yo los he amado. María, Madre mía, tenemos tanto que pedirte, pero más que agradecer. No permitas que jamás nos aportemos de ti. Ilumina y bendice a todos los habitantes de esta humilde morada. Gracias. Nuestra Señora de la Reconciliación, te pedimos por la familia Esquinosa Novoa que nos acoge en esta estación para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada uno de ellos. Además, te pedimos por todas las personas que sufren a causa de las injusticias para que puedan ver en el Señor la fuerza de sobreponerse y de saber perdonar a los que le hacen daño. Hermanos, los invito a observar el rostro de la Madre. Al contemplar la imagen de la Inmaculada Dolorosa, encontramos su dulce y sereno rostro. Este rostro expresa la grandeza del Espíritu de Santa María, la Mujer de la Fe, aquella en cuyo favor ha hecho maravillas el Poderoso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy su espalda cada día, denora nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Atención hermanos, los que deseen recibir el sacramento de la reconciliación, hay un sacerdote delante de la procesión que está confesando, pueden acercarse a él. ¡Viva Nuestra Señora de la Reconciliación! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva el Señor Jesús! ¡Viva! ¡Aplausos hermanos! Reposa mis pobres ojos sobre ti, En mirar tu dulce vientre, me consuela suavemente, tu ternura materna, tu dulcísima figura, que a la serpiente domina, enciende el amor en mí, y relaja la esperanza al reposar mis pobres ojos sobre ti. En tu pecho hay un ardiente resplandor, que tu corazón entiende, donde la espada te tiende, del momento de tu amor. ¡Oído, dos golpes! ¡Aplausos! ¡Oído, dos golpes! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! ¡Ahora no deja correr! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!